de la ciudad de México. Continuamos con más información y precisamente se ha dado a conocer que decenas de personas marcharon desde la municipalidad capitalina hacia la plaza central, demandando que no se siga judicializando el proceso electoral y que se respete el voto ciudadano. Vamos a conocer más detalles en estos momentos con el periodista Marvin García. Marvin, buenas tardes, adelante con tu reporte, te escuchamos. Buenas tardes, compañero, buenas tardes, amigos televidentes, tal como lo has manifestado, para que se respete el voto de todos los ciudadanos. Este día, como tal como lo han manifestado desde la municipalidad capitalina, pues ha salido una marcha, ha salido una marcha de cientos de familias guatemaltecas, quienes con bandera de Guatemala en alto, ellos solicitan que se respete el clamor y que el voto de todos los guatemaltecos, y eso es la consigna del día de hoy. Observe usted, pese a la fuerte lluvia, continúan utilizando las bubucelas, gorgoritos, banderas en alto, para poder ellos exigir el respeto del voto, y es por ello que se encuentran varias familias, hay niños, hay padres de familia, personas particulares en este sector, como usted lo puede observar, familias como las que observamos en este momento, así se encuentra un promedio de mil a mil quinientas personas, se encuentran, unas ya se han alejado, unas se han retirado, porque no se se el agua, la lluvia continúa, y dentro del altavoz que mantienen las bocinas, el equipo de sonido que se encuentran acá, están solicitando que se mantenga la gente, que a pesar de la lluvia, ellos deben de continuar acá, haciendo valer ellos su esperanza, que se respete el voto de todos los guatemaltecos, y que ellos ya fueron a las urnas, y ellos han elegido a una persona, que se respete el derecho al voto de todos los guatemaltecos, es por medio que viene, estas personas que desde eso, desde mediodía, unos grupos y otra a las 14 horas, e iniciaron una caminata, toda la sexta avenida, hasta llegar acá, frente a la plaza de la constitución, donde nosotros nos encontramos, y de esta forma, transcurre la movilización, la manifestación programada, que por ciertos sectores fueron convocadas, todas estas personas, se ha cantado el himno nacional de Guatemala, así como diferentes consignas, y que es la principal, que se respete el voto de todos los guatemaltecos, nosotros continuaremos con esta cobertura, desde este punto de la plaza de la constitución, para que ustedes puedan observar, cuál es la movilización que se mantuvo, de ciertos sectores, pudimos observar, transportistas, así como, algún grupo de la universidad de San Carlos de Guatemala, grupos sindicalizados, quienes han participado, de esta movilización, acá en la plaza de la constitución, donde nosotros estamos llevando, toda esta información, y nos mantendremos, a la expectativa, porque las personas, como repetimos, pese a la lluvia, aún continúa, acá, ellos plantados, frente, hacia el Palacio Nacional de la Cultura, la lluvia, viene, cesa, y posteriormente la gente regresa, pero en este momento, muchas, ya se han retirado, ya han estado desde las 14 horas en este lugar, 12 horas se han mantenido, y que acá, se mantienen frente al Palacio Nacional de la Cultura, como repito, nosotros nos mantendremos, para saber en qué momento, todas estas personas, se retiran, en este momento, como usted lo puede observar, en las banderas, en alto, de Guatemala, acá, frente al Palacio Nacional de la Cultura, Cristian García, en cámara, yo soy Marvin García, regresamos con ustedes, a Estudios Centrales. Marvin, muchas gracias por el detalle de esa información, es el panorama que se puede observar a esta hora de la tarde, en la Plaza Central, en la Zona 1 de la ciudad de Guatemala. Vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos con más información.